Lo quería todo para él y la jovencita era prácticamente una esclama. Pero lo que nadie sabía era que el rey de los goblins se veía enamorado de la chica y le haría dar ciertos poderes. Dile las palabras correctas, dijo el goblin. Nos llevaremos al bebé a la ciudad de los goblins y tú serás libre. Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran. No, 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 no. Estás en su interior y te mostraré tus ojos. Pero esto no es un regalo para una chica corriente que se preocupa por un niño yo. ¿Lo quieres? Pues olvídate de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!